Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí BitGamer, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Y antes que nada chicos, quiero recordarles que hay un sorteo en pie de la computadora gamer que todo nos ha sorteado Ya saben que una de las metas es que se suscriban al canal y que el canal llega a los 2000 suscriptores para que inicie ya una vez el sorteo de la computadora gamer Y ya también otra cosa, les voy a volver a explicar el área rápido, una que estén suscritos al canal y otra que me sigan en la página de Facebook Y que el canal llega a los 2000 suscriptores, lo vuelvo a recalcar Pero bueno chicos, así que iniciamos con este nuevo video, estamos con una nueva serie de los sims, los sims 4 Y bueno chicos, quiero decirles algo antes que no, antes que me empiecen a decir, pero no tienes actualizaciones más recientes y todo eso Lamentablemente no las tengo, el juego lo tengo comprado, pero tengo que estar jugando una versión muy atrás Por el hecho de que hace unos días, hace como unos 2 días, o sea prácticamente anterior Se me jodió una memoria que tenía yo para, ahí almacenaba yo los juegos y los videos Y prácticamente se me jodió, el disco duro ya valió madre, se murió, sonaba como click varias veces Y eso ya de plano pues ya, ya no es recomendable volver a reparar porque la verdad se puede volver a dañar y más rápido Así que pues, de momento chicos, si no les recalco, los videos pueden que los vean aproximadamente sobre 10 minutos o 15 Dependiendo de hasta donde me limite el programa Bueno no el programa, sino hasta donde me limite mi disco duro Porque esto lo estoy grabando con un disco duro, que este disco duro solo lo utilizo para el sistema operativo Pero bueno chicos, esto es una serie que quería grabar ya hace bastante tiempo Que es el de los Sims 4 Y así que pues si ven que no tengo muchas cosas, muchas actualizaciones Es porque estoy jugando una versión atrás Y yo recalco, yo tengo los Sims comprado Pero tengo que jugarlo con versiones atrás y con pocas actualizaciones Porque de plano no puedo, ya que mi memoria solo me permite jugar este juego ahorita de momento Y hacer ciertas grabaciones en ciertos minutos Ya que el Fraps, aquellos que lo conozcan Este pinche programa con que graba solo un minuto ya es unos 3 GB Pero bueno Así que chicos, vamos a empezar con una nueva serie Yo ya tengo una campaña aquí iniciada Porque estuve, así que, practicando un poquito antes de empezar Y bueno, pues en esta partida que yo tengo, ya tengo familia, ya tengo otras cosas Pero bueno chicos, vamos a iniciar lo que es una nueva partida Esperaba iniciando a Tosina, pero se me atura hace rato algo Uy, no sé si esté alto el sonido de este personaje A ver Bueno, obviamente vamos a ser hombres Vamos a ser en la edad de la juventud Y vamos a buscar lo que es mi voz Bueno, no mi voz como tal Bueno, vamos a escoger las aspiraciones de nuestro Sim Ahora le cambiamos lo que es el nombre Bueno, vamos a escoger la forma de andar Vamos a buscar un color morenito Moreno, no tan oscuro, obviamente A ver, antes que nada déjenme checar esto del volumen Voces, vamos a bajarle un poquito Así que sí están medio cabrones las voces Pero bueno, vamos a buscar el cicle de conocimiento Mi habilidad es como tal mías Es conocimiento y experto en ordenadores Aunque ya no lo parezca O por mucho que hable muy tímido Soy muy bueno en lo que es la informática aquí en la vida real También el juego creo que lo que sea aquí Y genio, no sé si ponerle genio Pero vamos a ponerle Romántico no soy Alegre Creativo Soy Uy, que se me gustan los videojuegos Esto lo puedo poner Esto lo puedo poner Más que obvio Esto no escojo ninguno Porque ninguno de estos me queda, obviamente Soy este... Coleguita Y de aquí yo podría escoger básicamente Pues así que... No lo sé, no lo sé, no lo sé Vamos a ponerle Genio Oh Unos ñaña Tuchinic se form Oh, Cengulipates Mescaframquimasa Un color moreno, moreno, moreno Antropcalifoy Ribosa Ishe Skimbo Chorm Skimbo Yunabla Este me queda bastante bien Pero también se modificó lo que es Uuuu Bernala Femmes Jevoya Jevosa Jajaja Bueno, ya con estos quedamos que clavar Y vamos a verla con la elección de la ropa Así que voy a hacer un corte chicos Para que se nos alargue más Y... Volvemos Y bueno chicos, ya estamos de vuelta Ahora sí que... Eh... Ya terminó lo que es un poquito la... Personalización de mi personaje Básicamente sí soy Pero obviamente no soy tan delgado Tampoco soy musculoso Estoy un poquito gordo Bueno, un poquito... Bastante Pero... Estoy haciendo ejercicio Así que no se burlen de mí Y así que aquí pues vamos a hacer Lo que no puedo hacer en la vida real Voy a hacerme mamey Jejeje Lo bueno Lo bueno chicos como pueden ver Esta es mi ropa del diario Esta es mi ropa formal Esta es la de deporte Esta va a ser para dormir Esta va a ser de fiestas Y soy muy básico Casi no me detengo a este mucho Para fiestas Y casi no salgo a fiestas De hecho, ja Y esta es para... Lo que es este... Lo que es para el traje de baño O las playas, no? Evidentemente vamos a poner mi nombre Va a ser... Jejeje Víctor Como mi canal indica Vic es de Víctor Jaja, obvio Y aquí va a ser... El apellido de mi papá Porque él es mi mamá, no? No sé No me... No me... No me gusta Pero pues bueno, básico, no? Bueno chicos Así que vamos a iniciar Con lo que es... El... Nuestra nueva partida de los Sims Así es nuestro personaje Bueno, así que vamos a... Guardar y jugar Ahora sí que estamos aquí en la selección Para crear nuestra casa Normalmente yo mi casa Yo la... Inicie aquí Y... Estoy pensando si hacerla aquí igual Ehhh... Pero no lo sé Yo estoy pensando en hacerme la propia mía Pero así que de momento... Que puede ahí escoger? Mmm... Bien... Vamos... Voy a escoger... Un solar propio Bueno... Y no les recalgo... Este... Este primer episodio puede ser que sea algo... Tedioso... Algo... Bastante... Aburrido... Por lo general... Pero pues ahora sí que... Es lo que es la gestión de mi personaje... Pero bueno... Así que vamos a escoger lo que es... Un solar... Todos los solares son del mismo tamaño... Más que obvio... Bueno... Va variando de diferente... De... Forma... Ya que este es más largo... Y este es ancho... Así que a mi me convienen los... Solares largos... No los anchos... No... También me convienen los anchos... Pero no sé que escoger... Jajaja... Pero bueno... Vamos a... Escoger... A ver... Es que seguro estaba poniendo a mi... Cronómetro... Jaja... Bueno chicos... Vamos a escoger... Un territorio... O una casa bastante básica... Normalilla... Mmm... También tengo lo que es este mundo... De aquí... Este mundo... Nunca lo he probado... El... Garanty Files... Nunca lo he ido a ver... Ni siquiera en mi otra partida... No lo he ido a ver... No sé si sea un lugar... Donde pueda irme a mudar ahí... O es un lugar de acampar... Porque aquí se ven... Busquecitos... Pero eso se puede... Seleccionar con el móvil... Es una casa básica... Jajaja... Eh... O la 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 la... Miren... Que leches... Vamos a poner... Si, si, si... Lo básico... Yo ya me voy a decir... Tutorial... Gracias... Eh... Vamos a hacer mi casa... Aquí... Bueno... Ya hay que desarrollar la canción... Ya hay que desarrollar la canción... Bueno... Así... Chicos... Básicamente... Este es mi pequeño solar... Así que... Vamos a iniciar con lo que es la construcción... De mi casa... Eh... Vamos a coger lo que son las paredes... Vamos a iniciar con algo básico... Y me lo vamos a poner... A ver si puedo mover el buzón... Noob... A ver... Dos... Si, si lo puedo mover... Bueno... Ahorita esto se mueve... Eh... Vamos a iniciar con lo que son las paredes... Con la construcción de mi casa... Este es cuadro plano... Creo que esto es la base... No... No es la base... Aquí hay una forma de alzar el piso... Pues no me acuerdo cómo... Básicamente no me acuerdo cómo se alzaba el piso... Ahorita de momento... Mi casa no va a ser nada espectacular... Va a ser un pinche... Cubito normal... Eh... Una caja de zapatos... Literalmente... Eh... Pero antes... Bueno... Hace una entradita... En general... Aquí... Esa va a ser la típica... L... Normal... No va a ser... Algo... Que digamos... Wow... Qué chingón... No... Básico... Bueno... Ahora sí que... Esto es mi casa... Básicamente... De momento... Así que yo necesito activar las paredes... Para verlas bien... Eh... Siempre tengo escoger... Me gustan mucho las puertas dobles... Que es lo que más me llama la atención... Y quedó simétrico... Básico... Quedó bastante bien... Pero... No soy de México... Prefiero la seguridad... Ante todo... Jajaja... Así que... Vamos a escoger unas ventanitas... Voy a escoger... Estas... No, no, no... Voy a vender... Que no sé cuánto me costaron... 60... Ah bueno... Estuvo bien... Voy a escoger... Estas... Mmm... Desde el momento... Voy a hacer básico... Voy a escoger unas ventanas... X... No voy a escoger algo que sea chingón... Eh... Básicamente... Esto... Estoy diciendo mucho básicamente... Que también está cajeteando a mí... Eh... Vamos a mover el buzóncito... Que mi buzón sea para acá... Mmm... Escaleras... No sé para qué quiero... Escaleras... Ventanas... Puertas... Ya la tengo... Esto de aquí... Este pequeño espacio de acá... Va a ser mi... Dormitorium... No voy a ponerme cosas así... Exhaustivas... Porque entre más caro... Escoja yo... Este... Las cosas... M... M... Más... Va a ser el tiempo... De la que me van a venir a cobrarme la renta... 8.000 no más... Está bien caro... Aparte pues por eso también... Jeje... 500... Me puedo permitir... Reducción de incomodidad... 1... Reducción de estrés... Me escogeré... Esto... De momento... Eh... ¿Qué más? Ah... Si... El baño... Creo que... Este lado será... Mi bañito... A ver... De nuevo... Si sea... Paso por paso... Porque me está haciendo... Yo mismo... Bolas... Está caro... Obviamente... Retrete... Vamos a escoger... No baratón... Esta habilidad... 3... Puede que esta mamá... Se descomponga cada rato... Un lavadero... O un lavabo... Pero... Vamos a escoger... Una regadera... Moderna... Vamos a escogernos... Esta... También no vamos a ser... Tontos... Y vamos a escoger una buena... Y vamos a poner... Lo que es... Un lavadero básico... Como que siempre aparecen... En todas las partidas... Y un espejito... De lo más normal... Oh... Vaya espejo... Va a ser... Va a ser... Este... Y... Aquí se le va a poner... Lo que es... Una... Pared... Sé que es bastante espacio... Para un simple baño... Pero... No... No importa... De momento mucho... Vamos a poner una puerta... Normalita... Eh... Unas ventanas... X... Vamos a hacer aquí... Una... Va a ser... Otra... Aquí... Mmm... ¿Qué más puedo hacer? Mmm... Un cuarto... ¿Qué más puedo llevar? Solo es una cama... Es básicamente... Una cama... Jaja... Ahorita escojo las luces... Y... Ahorita vamos a ir con... Mi... Sala... Bueno... Vamos a poner también... Paredes... Para que... Vivir lo que es mi... Cama... Sé que no es necesario... Pero... ¿Qué tanto... Es de aquí... A mi cama... Si es bastante espacio... Solo es para que duerman... Sí... Me estoy quedando ronco... Y... No me voy a enfermar... Chicos... También... No se que tengan nada... Sino que básicamente... Tengo un problema... De ese... De ese pequeño... De la garganta... Y bueno... No se va a platicar de mi vida... Bueno... Vamos a escoger... Lo que es... Un refrigerador... Obvio... Ehm... 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 Que... Indio... Me dicen a mi... Ay... Pendejo... Se volvió... Esto va acá... Y... El refrigerador... Uno básico... Obvio... Que me puedo comprarme... Este... Vamos a escoger... Uno normalito... De otro color... Obvio... En el... En el horno... Lo puedo acabar con el color... Pero... Ya ven... Esto es medio wey... Y esto va a ser... Aquí... Y vamos a hacer... Un... Lavadero... Que para limpiar... Los platos... Y... Una mesa... Ehm... Si esta... Esta quedando... Todo amontonado... También... Pues me estaba pensando... Que soy muy chico... El espacio... De su pinche madre... Obvio... Pero... Así lo único... Que me puedo permitir... Estoy bien... Pobre... Una mesita... Doscientos... Y cincuenta... Quinientos... Están ganas... De hecho... Ehm... Una normal... También no me voy a venir arriba... Ehm... Cincuenta... Ehm... 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 Una mesita... No va a ser la gran cosa... Y en la puerta... Ehm... Como me voy a meter a dormir... Ehm... Ahí esta... Ehm... Ehm... Este... Y sería... También... Lo que es... Un pequeño... Comedor... Que voy a comprarme un sillón barato... Obvio... No va a ser la gran cosa... Ehm... Ehm... Si... Si entra ahí el sim... Y... Va a ser una pequeña... Televisióncita... Una de estas... Obviamente... No va a escapar... Bueno... La básica... De hecho... La normal... Y por último... Van a ser las... Luces... Una barata... Y... Vamos a poner... Una luz... Clara... Clara... Y yo creo que... Esto... Va a ser una lámpara de mesa... Oh... Que wey pude haber puesto esto Una aquí Otra de este lado Voy a hacer dos Déjame sacar el ingeniero que llevo dentro Y otra de este lado Sale Y bueno chicos, así que Acabo de decir que esta es mi casa Normalita X Vamos a ponerle play Bueno, así que yo no voy a ponerle ni techo Básicamente, va a estar sin techo Bueno chicos, quiero Así que recalcarles Que hasta aquí se queda el primer capítulo Voy a grabar el siguiente capítulo En el que viene, solo voy a terminar De lo que es este Editar este video Ahora va a ser rápido Y no va a ser nada de otro mundo Edito Rápido Y ya después de que termine de editar Me voy a seguir llevando al siguiente episodio Para que este video nos haga muy largo y muy tedioso Así que chicos Básicamente como dije El primer episodio va a ser un poquito Aburrido por el tema de que inicié con mi casa Y este soy yo Obviamente Y bueno Así que ahorita continuamos O yo en mi casa voy a continuar con el siguiente episodio En un instante Así que chicos Nos vemos ahorita Y espero que les haya gustado este primer episodio Ya saben denle like Suscribanse si todavía no lo están Compartan con tus amigos Comenten Y denme recomendaciones de este juego En la caja de comentarios A aquellos que ya le hayan jugado Así que chicos Me despido por hoy Y ya saben Soy Pikami Nos vemos la próxima Y ya saben Hay un sorteo en pie Nos vemos Chao